Este menor que usted, la que le conoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio su bien, le quiero confesar, yo. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no me intercute mi intención, que es que no aguanto la gana, por eso hoy regido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si me estás disfrutando, ya dímelo, que es que no aguanto la gana, dame un chance. Sion Baby Y te daría lo que no tengo, por ser el dueño de estos tus besos, las que en el pez no todavía llevo, la traición de tu recuerdo, pero tú me besas como ninguna. Y yo, hoy la quiero en mi cama, y no me intercute mi intención, que es que no aguanto la gana, por eso hoy regido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si me estás disfrutando, ya dímelo, que es que no aguanto la gana, dame un chance. Mira por donde va, la que mi corazón no, esta suerte negra en grande robo mi corona, dueña de mis ojos, la que en mi noche controla, una foto de ella en mi cuarto, esa calorra. Y te dice la mejora, se tiene que ir con el madoma, tira la piedra, tú de la mano, te dice el namor, si tú quisieras, yo me duro, voy tú fuera mi loma, amarrezando, soy de aquella con la honra. Esa es el maqueno sabe, pero sabe, sabe, deja mi tropito pa' que lave, lave. Lulú, que nos vienza la clave, que nos aynentó a sernyo, todo, como agruje la llave. Se menea, se menea, se menea, se menea. Lulú, se menea, se menea, se menea, se menea. Me muele loco cuando bailotea, se menea, se menea, ella me besa, como ninguna. No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Y es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si me estás dispuesta ya dímelo Y es que no aguanto la gana La es mi chance Con la gente de Reggaetón 94 Invitándote para el concierto de Más Flows 2 Este próximo 26 de agosto En el Roberto Clemente El viejo gato ranch Y que a frontear con nosotros Que hasta bachateros seamos ¡Estás loco! ¡Gracias!